El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Shoah, presidió la instalación y sesión ordinaria 2015 del Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable, el 17 de marzo de 2015, donde expresó que Veracruz y el gobierno federal fortalecerán inversiones estratégicas a favor de un desarrollo rural sustentable. Durante la reunión que se llevó a cabo en Casa Veracruz, el mandatario estatal destacó que este consejo tiene la finalidad de responder a las necesidades de las personas que viven del campo, la ganadería y pesca para impulsar un mayor bienestar de los veracruzanos.